Música Música Y dicen que en el negocio siempre son los doyos los que te traicionan Cuando se ve muy buen queso se caen a tu preso y la banca está en la mano Pero soy todo encantado y se van a tragar lo que me sale a la bomba Música